Yo no necesito mucho un video, un micrófono justo, voy de uno en uno, programando en la salida, rapeo donde sea, bienvenido a la avenida, piropo en un raigo pa' la pista masquisita. Solo raigo lo que traje, un poco de música que lleno mi equipaje, un sonido salvaje, de bombo caja en arma que preparan de cartel, fluyendo como el agua en un río, nunca fue lo mío, sienten compasión, siempre debía frío un tío, soy la sombra que se encuentra tras el micro, madafaka, ve y trae a tu clan, destarmo a los novatos ahogado en el canal, lo siento, no siento que sirvas para esto, hacen el intento y fallan por supuesto, no saben de respeto, no conocen su calle, al momento de rabiar, son compes de entre sus pares, van de malos, si, no tan cara, apuntan sus armas, pero no tienen bala, dime de que hablas, tu letras es tan vacía, tan vergüenza ajena, rapean a escondidas, escóndete, si, eso te sirve, te escuché en un cristal y eras un chiste, ando en desquicio, sin previo aviso, ando malo hoy como el intento que el hizo, como el intento que el hizo, y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!